Ahí ya iba también en camino Fabián Vargas Aquí Mayer tratando de sorprender Pero no, le quedaba la pelota Y sí, señor gol Bañando a Alejandro Otero Tras el pase de Rafael Roballo Que estaba por un costado Él la para, se acomoda, pierna derecha, baña Otero intenta Pero esa pelota no la agarraba nadie Habilidad de Dairo para mirar la salida Y era el triplete 10 goles del delantero De millonarias figura y con sentido Entregó y la clasificación este hombre Con Mayer los dos figuras